Hola a todos, soy Joli y soy José, profesor de la Academia de Instituto Dance de Sabadell en Barcelona y vamos con el segundo paso básico de la quistomba, que es el básico en dos. Venga chicos, vamos por el segundo básico principal de la quistomba, que es el básico en dos, ¿ok? Lo que vamos a hacer, posición, chicos, lo mismo, vamos a separarnos un poquito, chica con tu pierna derecha hacia la derecha y el chico con la pierna izquierda hacia la izquierda. Empezando en el primer tiempo, abrimos y cerraremos tocando sin cargar el peso, o sea, vamos a ver, abertura, toque cerrado, abertura, toque cerrado. Tenemos que tener cuenta al hacer este movimiento de no mover la parte superior, ¿vale? Es muy común que se nos vaya por fiesta, se nos vaya a hacer un movimiento de hombros arriba. Tenemos que intentar evitar eso, todo de la zona del abdomen hacia abajo. Entonces, el básico en dos, lo haríamos seguido, empezando con la izquierda, chica con la derecha, y abriamos. Y haremos abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, siempre con la energía muy hacia el suelo, sin hacer puntas, con el pie totalmente plano abajo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me doy la media vuelta, desayoli de cara y abrimos lo mismo. Básico en dos, chicos hacia la izquierda y chica hacia su derecha. Seis, siete y abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro, y muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora, pasemos en pareja. Abrazo de conexión y el chico empieza a partir del tiempo. Uno, seis, siete y abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. La chica sigue el movimiento corporal del chico, sin adelantarse y la energía muy abajo. La chica tiene movimiento de la zona lumbar a la hora de abrir y cerrar. Abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro, junto. Me coloco de cara. Chicas, con la derecha hacia la derecha. Seis, siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Paso cortito, no hace falta hacerlo muy largo. Y cambiando el peso en cada movimiento. Siete y ocho. Hasta aquí. Básico en dos. Y a practicar. Y bueno, podéis encontrarnos dentro de nuestras redes sociales. En Facebook, en la página José Ioli Dance Barcelona. O en nuestro canal de YouTube, José Ioli. O a través de la página web de distitodance, www.distitodance.com. A practicar mucha kizomba. O a través de la página web de distitodance, www.distitodance.com.